Música Hola, mi nombre es Jorge Pacheco y vengo a representar el Estado Táchira. En esta ocasión quiero presentarle mi tema titulado El Reto, de la autoridad del Maestro Rolando Díaz. Gracias a la gente y al talento de corazón por el apoyo brindado. ¡Alfa Maestro! ¡Qué sabroso! Y la oportunidad de compartir con todos nuestros intérpretes de la canción. Yo quiero que en verdad recorramos a toda Venezuela buscando esos talentosos hombres y mujeres, cantantes nobles. Yo quiero recibir a un tachirense que viene a representar a esa bonita región. Me le brinda un fuerte aplauso a Jorge Luis Pacheco Tarotaro. ¡Bienvenido hermano! Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás tú, Vale? Poeta, un saludo y mi respeto hermano. Dicen por allá igualmente. ¿Cómo estás tú hermano? Excelente hermanito. Bueno, me parece muy bien que estés acá compartiendo parte de tu talento con toda Venezuela que está observando hasta en este momento. Su opinión de estar en la Casa Grande de la Llaneridad, de estar acá en la plataforma multimedia de Corazón Llanero. ¿Qué impresión te merece? Para mí de verdad es un grato placer el apoyo que tiene la gente de talento de corazón para recibir a la nueva relevación del momento. Especialmente el jurado que también lo hace muy bien. Aplauso para ellos, para los músicos. Dime una cosa. Muchísimas gracias. ¿Es fácil estar aquí frente a un público y frente a toda Venezuela? ¿Es fácil? Dime. La verdad que no es fácil. No es fácil. Es muy difícil por los nervios, por todas las cosas. Veo que de repente el compromiso de querer hacer las cosas bien. Yo quiero que le digas a Venezuela qué canción traes preparada. Bueno, para ustedes voy a hacer un tema que le pertenece la letra al maestro Rolando Lidas de la Tierra de Valle de la Pascua. Titulado El Reto, con mucho cariño. Los aplausos entonces para recibir a Jorge Luis Pacheco. Bienvenido. ¡Gracias! 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 Conquistarte me propuse y hoy lo tengo como un reto hasta no tener tu amor. No pienso quedarme quieto de que me gustas, me gustas, para nadie es un secreto. Conquistarte me propuse y hoy lo tengo como un reto hasta no tener tu amor. No pienso quedarme quieto de que me gustas, me gustas, para nadie es un secreto. Mala esperanza firmemente me sujeto, solo esperando por ti con el corazón repleto. Sé un amor que se desborda y que entregarte prometo de la manera más pura y a las pruebas me someto. Adorna un sí, acéptame por completo, dale un alivio a mi angustia, conviértete en mi amuleto. Por las noches he soñado que con tu pasión me fleto, pensándote soy feliz, sin tener nada en concreto. No pienso quedarme quieto de que me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas. Si no tengo tu cariño, soy como un ser incompleto, estás en mi pensamiento y en los temas que interpreto. Eres mi felicidad, en este día lo decreto. Ven a mis brazos, amarte me comprometo, ante ti tienes un hombre de integridad y de respeto. Esperando tu respuesta, me he portado algo discreto, aunque mi corazoncito está como muy inquieto. Pues para mí, estamos en un aprieto, esperando que la vida te entrega de un boleto. Contestino así a tu amor, a ver si en tu alma me meto. Y así de una vez por todas, poner fin a este libreto. Muchísimas gracias. Jorge Luis Pacheco, hermano, Taro Taro. Qué bien, complacido de que estés con nosotros, Taro Taro. Es importante que compartas con toda Venezuela tus redes sociales, hermano. Claro que sí, hermano. Arroba, piso, Jorge, piso, Taro. En Instagram. Arroba, piso, Jorge, piso, Taro. Bueno, muy bien, gracias por estar con nosotros. Cuenta con la plataforma multimedia de Corazón Llanero. Y por supuesto, vamos a compartir, porque viene a continuación, el participante que tiene la responsabilidad de cerrar con broche de oro la delegación del Estado Táchira. Veamos de quién se trata. Hola, mi nombre es Héctor Palacios. Tengo 10 años de edad. Estoy representando a Tariba Estado Táchira. En mis tiempos libres me gusta cantar, bailar, tocar cuatro, tocar las maracas y jugar béisbol. Estoy muy feliz de estar aquí en Talento de Corazón. ¡Y arriba Táchira! Y ya está con nosotros mi primer hermano, mi gran amigo Héctor Palacios. Don Héctor, bienvenido a Talento de Corazón. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien, poeta. Agradecido primeramente con Dios por darnos la oportunidad de estar aquí esta tarde noche. Bueno, y nosotros, así ya como convencidos de que aquí hay talento para rato, niños y niñas que cantan buena música llanera. ¿Qué canción trajo preparada usted? Bueno, le voy a cantar una canción que se llama Vine por los que es mío del autor Joaquín Rondón. Muy bien, le voy a decir una cosa, usted tiene la responsabilidad de cerrar con broche de oro la representación de la delegación del Estado Táchira, ¿verdad que sí? Así que Héctor, présteme atención, le voy a pedir un favor. Usted sabe que cuando uno lleva el ganado así hacia el corral, ¿verdad? Así como lo dijo usted, en la tarde noche uno tiene que hacer un cántico de arreo, ¿verdad? Y para arrear el conjunto, démele entonces una estimulación en verso, en copla. Hágalo, Héctor. Oigan mi canto, tobillos cercos, que hay que andar a paso recio. Y aún nos queda un tema extenso, y la llegada no tiene precio. Maestro, démele camino al llano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!